Hola chicos, vamos a empezar con la clase de física, un tema introductorio, introducción a la física, para conocer qué es física. Física es una de las ciencias más antiguas de la naturaleza, desarrollada por la mente humana. Ha habido varios estudiosos de la física antigua, Arquímedes, Aristóteles, etc. Ahora vamos a ver su etimología, o sea de qué palabras proviene. Proviene de la palabra griega, physis. ¿Qué physis? Significa naturaleza. ¿Qué significa? Que la física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos que suceden en la naturaleza. Sus ramas de la física tenemos las principales acá. Mecánica es la encargada de estudiar los movimientos. Óptica es la encargada de estudiar el fenómeno de la luz. Acústica es encargada de estudiar los fenómenos relacionados con el sonido. La termodinámica es estudia los fenómenos relacionados con el calor. La electricidad estudia la carga eléctrica. Conocemos por ejemplo unidades como los watts, el amperaje, las resistencias eléctricas. Eso se encarga de estudiar la física. El magnetismo estudia las propiedades de los imanes. ¿Cómo es su atracción? ¿Cómo es los campos? Hay campos positivos y campos negativos. ¿Por qué a veces se repelen estos dos campos? ¿Por qué, por ejemplo, el campo positivo y el campo positivo se repelen? ¿O por qué se atraen los campos positivos con el campo negativo? Por ser opuestos. O también por tener diferentes tipos de campos eléctricos. Y el electromagnetismo estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Como le digo, en la vida diaria tenemos electromagnetismo por el campo que producen los imanes. Los imanes pueden producir diferentes tipos de campos. Tanto que sean pequeños o dependiendo también de campos grandes. Dependiendo las resistencias que tengan estos cada uno. Ahora, nosotros tenemos al padre de la física. De la física clásica es, o de la física moderna es Isaac Newton. También se considera Galileo Galilei. Sabemos que nosotros Isaac Newton fue uno de los físicos que estudió sobre las propiedades de la gravedad. Haciendo un experimento con objetos viendo por qué eran atraídos hacia el suelo. Él siempre fue perseguido por querer dar sus ideas. Es por eso que él siempre investigaba en forma oculta. Galileo Galilei se le conoció también por ser uno de los padres de la física clásica. También tenemos en la época antigua, Arquímedes, que él estudió los fenómenos de la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que se ejerce, la fuerza que se ejerce a nivel del agua. Cuando nosotros ejercemos presión en el agua, como en otro lado, en otro lado tenemos acá una imagen del principio de Arquímedes. Acá ejercemos presión y el nivel del agua va a aumentar acá. Viceversa, si hacemos acá lo mismo, por acá también va a aumentar el nivel del agua. Entonces, eso se encargó, Arquímedes, de estudiar este principio de la presión hidrostática. Entonces, con esto concluimos ya la parte introductoria de física. Espero que hayan podido entender a qué significado tiene física, cómo es el curso que vamos a llevar. Aparte de estas ramas, estas son las más conocidas no más. Porque también tenemos muchas más. Dinámica, que estudia la fuerza. Tenemos la presión hidrostática, lo que les acabo de explicar, que estudia la fuerza que se ejerce a nivel del agua. Tenemos el área, tenemos volumen, etc. Esas son ya las unidades que se usan. Velocidades, etc. Espero hayan podido entender la parte introductoria del tema. Gracias. Gracias. Gracias.